Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y hoy tenemos dos botinazos, dos botinazos al cual mejor. Y además que va a resolver una duda o una pregunta de alguien que nos hacía, o que siempre me han hecho. Me decían, oye, ¿es rentable farmear en Liga Leyenda? Pues sí, y lo vais a ver. Pero antes de verlo, deciros que aquí tenéis mis redes sociales, ¿vale? Para que me sigáis. Y una vez que me sigáis, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues enviarme botinazos, los guionas de la semana, ataques fail, brutales, ataques nuevos que hayáis encontrado, el híbrido de moda, en fin. Estas cosas, me lo decís, voy, lo grabo, guerras insólitas y burradas de estas que tanto nos gustan. En fin. Y voy yo y lo grabo y salís aquí en el canal y lo comentamos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hoy nuestro amigo Becén? ¿Qué es lo que ha hecho? Nos ha mandado dos pedazos de repeticiones donde vemos, vamos a ver, dos botinazos brutales. Los dos son en Liga Leyenda, pero quería que realmente vierais o abrí el debate en cuanto podáis subir de Liga a Liga Leyenda. Creo que es importante que lo hagáis, ¿vale? ¿Por qué? Pues por esto. Vamos a ver, el primer ataque que empieza así. Primer ataque es de Ángel TX del Clan España contra Har King. Total, nada, lo que lleva el colega. Un millón setenta y seis mil de oro, un millón ciento y pico mil de elixir, más ocho mil gotas de negro. ¡Guau! ¿Qué significa esto? Pues que al final, por muy mal que se te vaya a dar esto, te vas a llevar mucho. Y ahora, si te haces un cien por cien, más el bonus de trescientos y pico mil de Liga Leyenda, pues estamos hablando de un millón y medio de recursos casi, de oro y delixir en una aldea. Fijaros la burrada. Nada, es que nos quita mucho luego en defensa y tal, bueno, pero si atacáis tres veces, tres veces, por un millón y medio, que son cuatro millones y medio, y os quitan un millón, que es mucho, porque no vais a tener en defensa, pues oye, renta, merece la pena. A ver, cada uno que farmee, no me malinterpretéis y no le busquéis las cinco patas al gato, ni mucho menos. Es decir, cada uno que farmee, donde más cómodo se sienta. Ahora, sí, creo, creo que en ligas superiores hay más recursos. Esto es demostrado. Entonces, al haber más recursos, creo que sí podíais intentar hacer el esfuerzo de subir, porque creo que merece la pena. Ahora, vuelvo y repito, cada uno tiene que farmear donde crea que le va un poquito mejor, ¿vale? Con esto no digo dónde tenéis que farmear, ni mucho menos. Válgame Dios. Ahora, yo llevo muchísimo tiempo en Titán y Leyenda, básicamente en Leyenda, en Titán. No recuerdo la última vez que estuve y sé que todos los palos son de 700-800.000 para arriba. Así que, bueno, pues nada, 100% que se lleva este hombre y fijaros el botinito. 1.076.000, 1.111.000 y 8.000 de negro. Es una pasada, es una pasada. ¿Esto qué significa? Pues significa que, pues eso, que más el botín y más es un millón y medio de elixir casi lo que se lleva. ¿Qué os parece? Ya, pero es que gastan muchas tropas, las tropas son muy caras, habéis llevado a todos mineros y tal, tal, tal. Que sí, que no te lo discuto, pero que son muchos. 8.000 de negro, o sea, yo me acuerdo gente que farmea y que está farmeando aquí a lo bruto y que era capaz de levantarse 100.000 de negro cada día, en plan de 20 ataques, sin gastar negro. Es decir, yendo con, pues con mineros. Ahora, que necesitas rosa, pues atacas con golem y magos. Pues yo que sé, me lo invento con un galadón y así farmeas rosa o con dragones para farmear negro. O con lava y globos, que farmeas de las dos cosas. Es decir, hay ejércitos equilibrados para farmear y donde te va muy, 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 pero que muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Pues tengo otra. La siguiente repetición, la siguiente repetición también es en Liga Leyenda, también es un botinazo. Y para que hagáis una idea, al final todos son más o menos parecidos. Así que os la voy a poner sin más dilación. Siguiente ataque, ataque de Terry, Clan España también contra un, pues no sé cómo se llama ahora mismo, no sé leer. Así que, fijaros, 980.000 de oro, 700 y pico mil de lixil, 5.800 de negro. Pam, 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 pam. Va entrando y poco a poco le va dando. A ver, no me malinterpretéis porque veo que me estoy metiendo en un jardín sin flores yo solito. ¿A qué voy? Es que Luis, es que yo soy Ayuntamiento 8, no me pidas subir a ti tanto. Totalmente correcto, tío. Pero, intentar hacer o amoldar un ejército para, en vez de estar en cobre, en liga cobre, intentar tirar a cristal. Cada uno farmea donde se siente cómodo. Ahora, yo soy un Ayuntamiento 10, un Ayuntamiento 11, medio, y sí intentaría subir a Titán, Titán 2, Titán 1, porque me van a salir estos botines. Es lo que digo, que por un ataque, por mucho que esté buscando media hora, cuando yo farmeaba en cristal, porque yo también me he tenido que farmear por lo mío, y era más complicado porque antiguamente había mucho menos recursos, pues, lógicamente, te pasabas con el dedo pegado en la pantalla un rato, next, 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 y next. Pero ahora, hay más recursos en el sistema, gracias a Dios, con lo cual los botines son más grandes. Pero, insisto, por favor, que no quiero que se me interprete, que ya me lo estoy viendo, que me vais a decir. Y es que Luis ha dicho, no, 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 Luis ha dicho, farmear donde más cómodo se sentéis, pero, pero, en ligas altas hay más recursos. No he dicho nada más, así que, espero que haya quedado claro, porque veo que me estoy metiendo en un jardín yo solito. Bueno, pues, ¿qué más, Terry, que va aquí a tope, que, pues, que lo tiene hecho, que, chimpum, 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 recordad que son 320.000 de, de... A ver, son 320.000, titán, tal cual, 340.000 de oro y 440.000 de elixir. Aquí lo tenéis, lo que da en Liga Leyenda de, de, lo diré, de botín, vale, más 2.400, con lo cual, fijaros que está cerca también este del millón 300 en oro, y del millón 100 en elixir, y de los 8.000 en negro. La anterior se había llevado más de 10.000 de negro en una batalla, impresionante. Así que, nada, chicos, oye, eh... ¿Qué? ¿Tenéis ataques de estos? ¿Tenéis botinazos? ¿Tenéis fails brutales? ¿Tenéis en una guerra donde hay un fail de decir, madre mía, se ha presentado el Jonas aquí a verme? Decírmelo, decírmelo por las redes sociales o decírmelo por email, donde a buy.mr.luis.gmail.com Y estaros muy pendientes del canal, que pronto habrá una revolución, muchas sorpresas. Así que, nada más. No os digo nada más. Ah, no os digo nada más. Ah, tendréis que verlo. Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias y más. Adiós. Adiósito, adiósitos.